El Club de los Corazones Rotos 2 Hola mi sangre, ¿cómo estás? Hoy toca Club de los Corazones Rotos Creo que me faltó presentarme con eso Mi nombre es Insajo Y el año pasado, justo el 31 de diciembre Recibí el doctorado honoris causa en Corazones Rotos Lo único que me falta es divorciarme Y ser viuda, y eso porque nunca me he casado El punto es que hay tantas formas diferentes En las que nos pueden lastimar O cosas que pasan en la vida que nos lastiman Que sería muy complicada abarcarlas todas Sin embargo, vamos a ir comentando ciertas cosas al respecto Por el momento lo que yo te puedo ofrecer es Uno, platicarte cómo llegué a obtener mi doctorado en Corazones Rotos Para ver qué cosas tenemos en común Digamos que te enseñaré mis cicatrices para ver Si hay cosas en común O evitar que a ti te hieran de esa manera Y la otra es enfocarnos en el trabajo de amor propio Vamos a trabajar en la autoestima Que es en lo que yo he estado trabajando Y que espero que a ti te pueda ayudar El primer paso fue investigar acerca de tu nombre Cuál era el significado Y por qué te habían puesto ese nombre La segunda tarea va a ser Independientemente si te gusta o no te gusta mucho tu nombre Que pienses en un nombre nuevo que te gustaría tener Y por qué Esa va a ser la segunda tarea Ya después yo te platicaré de mis puntos Para que tengas más o menos una idea Pero por lo pronto esas serían las dos tareas Yo pienso que el viernes voy a subir varios videos al respecto Uno, para platicarte el drama Dos, para platicarte el ejemplo de cómo es la tarea Y tres, para la tarea de la siguiente semana Hoy no estoy al 100, te pido una disculpa Sin embargo, pues esa es la idea que te propongo en este club No recibí ningún correo al respecto Supongo que porque apenas estamos empezando Pero pues ojalá que esto te sirva Te mando un fuerte abrazo Y también te deseo que tengas un excelente fin de semana Nos vemos